Lunes 12 de febrero del 2018, un nuevo programa del Poder Real con Gustavo Salle y la participación especial del señor Juan Lloveras. Vamos a escucharlo. ¿Qué tal amigos? Buen día. Espero que estén pasando bien estos días de carnaval, que lo estén disfrutando, que el tiempo no ha acompañado, por lo menos en estas últimas 24 horas. Ustedes saben que desde el gobierno permanentemente se hace referencia al crecimiento económico del país y el ministro Astori nos tiene acostumbrados a discursos, a teorizaciones, que hablan de la situación económica del país, dándola como una situación altamente satisfactoria. Concomitantemente con ello, tenemos la movilización de la gente del campo, que está advirtiendo el estado de situación de ese sector, que es de crisis. Y por otro lado, tenemos las reivindicaciones de la ciudad, de los citadinos, que se ve enormemente amortiguada por el PIT-CNT y no deja entonces que sectores extremadamente sumergidos se movilicen con la fuerza que lo harían si el gobierno fuera blanco o colorado con esta misma situación económica que, por cierto, es una situación que desde el punto de vista del modelo se viene profundizando desde hace muchísimos años. Nosotros estamos esperando al matemático financiero Juan Lluvera, que por un malentendido que tuvimos en el sentido de que, si yo lo pasaba a buscar, o él venía para la radio, lo cierto es que está en camino hacia los estudios y nos va a dar el panorama, la situación que atraviesa el país desde el punto de vista económico y financiero. Lo que vale la pena recordar, mientras esperamos al matemático Lluvera, es que Danilo Astori se caracteriza por las mentiras y en ese sentido yo me permito recordarles, como lo hemos hecho en otras oportunidades, que este equipo económico, este poder ejecutivo integrado por Vázquez y Astori en materia económica, fueron los responsables de situaciones de debacle de empresas públicas, como es el caso de Pluna. Y permítanme recordar que este hombre, que en la década de los 70, 80 y hasta el 90, se afiliaba a un modelo económico basado en la planificación y el Estado, como protagonista fundamental en la regulación de la vida económica, es el mismo que en aquel negocio de Pluna, cuando se estaba firmando el contrato con Lit Gay, una empresa que había sido escogida en forma ilegal, violando las disposiciones constitucionales y legales con respecto a la contratación del Estado, violando el artículo 33 del TOCAF, no habiendo transitado por la licitación pública internacional, nos decía que ese negocio había sido estudiado minuciosamente, técnicamente, y que estaba todo previsto como para que resultara muy bien, y culminaba esa locución diciendo, lo que empieza bien, termina bien. Yo creo que es posible que Pluna haya terminado bien, para el contador Astor, para el ministro Rossi, y para el presidente Vázquez, el mismo equipo que se repite ahora con la contratación de UPM, que yo también la tengo denunciada por apariencia criminal, por apariencia de coima, ¿verdad? Entonces digo que tal vez a los efectos de su situación económica individual, privada, particular, tal vez el negocio de Pluna haya resultado muy bueno, pero para el pueblo uruguayo resultó ruinoso, terminó con una pérdida que ronda los 380, 400 millones de dólares. Digo esto porque, muy probablemente, ya los datos que nosotros conocemos nos permiten adelantar que el endeudamiento del país, que es del orden de los 55.380 millones de dólares, es el kit fundamental para entender la política de estos individuos de la tercera edad, que están en una verdadera orgía de gastos y que lo están, digamos, confiriendo a futuras generaciones la responsabilidad de hacer frente a esta gestión irresponsable, inepta, egoísta, pero fundamentalmente, amigos, corruptas. Tenemos un gran endeudamiento, vamos a ver con Lluveras que además estamos inmersos en una suerte de círculo vicioso, perverso. El país vive absolutamente de prestado, es decir, tiene un déficit fiscal crónico que hace que entonces el aumento de la deuda, que la solicitud de préstamo sea absolutamente constante. Pero yo quiero referirme a un aspecto que es muy importante en lo que tiene que ver con el modelo económico, que es un modelo económico monetarista, reprimarizador, asistencialista, colonialista. Entonces, con esas características, hay un caballito de batalla que explota la falsa izquierda, ¿verdad?, que es el tema del plan de emergencia, que es el asistir a las personas que están en situación de indigencia. Ellos utilizan el eufemismo vulnerabilidad. Cuando se habla de un plan de emergencia en América Latina, se entiende, al comienzo, como un shock de medidas para atender la situación de indigencia que tiene un sector de la población importante. Eso pasa en todos los países de Latinoamérica, porque el plan de emergencia es una imposición del Banco Mundial. No crean que es una construcción teórica y práctica de la izquierda. Todo lo contrario. La procedencia es del seno de la oligarquía banquera internacional. Son los banqueros internacionales los que llevan adelante este proyecto, este plan, porque además son los que lo financian, con endeudamiento, por supuesto. Ahora, ¿cuál es la perversidad del plan de emergencia y del asistencialismo? Primero, que no fue previsto como un plan absolutamente transitorio y circunstancial para atender en forma rápida y transitoria una situación de emergencia. Está previsto como un mecanismo de estructuralización de la pobreza. Y ahí está la perversidad. Y ahí está el discurso demagógico que nosotros tenemos que contrarrestar. El modelo, el modelo genera exclusión. La exclusión la estamos viendo, por ejemplo, en el ámbito del campo. A través de la movilización de los autoconvocados, tomamos conocimiento de la expulsión de pequeños y medianos productores que el modelo genera hacia la ciudad. La ciudad, a su vez, no tiene forma de absorber esa afluencia de gente del campo desplazada y, por lo tanto, pasa a engrosar los cinturones de pobreza periférica del país, que cada vez son más grandes y cada vez rodean más a la clase media del Uruguay, que está en vías de extinción, con todas las consecuencias que ello genera. Pero en el asistencialismo hay un dato muy importante. Como lo decía, es la solidificación de la pobreza, la estructuralización de la pobreza, no su eliminación. Eso explica la procedencia de la oligarquía banquera de este plan. ¿Qué efecto tiene desde el punto de vista social y político? Desde el punto de vista social, es una suerte de válvula de escape. Es como esas válvulas que tienen las ollas a presión, que cuanto más fuego se le da al elemento que está en su interior, comienza la ebullición, pero esa válvula permite, entonces, que no explote la caldera y esa es, entonces, la función que tiene el plan de emergencia. Es un plan fundamentalmente extorsivo, porque conjuntamente con su funcionalidad de evitar el estallido social, también genera una dependencia económica, emocional, psicológica, del individuo asistencializado con respecto al que le presta la asistencia. En este caso, el partido de gobierno, el gobierno, el Frente Amplio. Y ahí generan, entonces, un nicho electoral cautivo, que obviamente lo explotan desde todo punto de vista cuando le endilgan a la oposición la virtualidad de eliminar esos planes. Lo cual no es así, porque como acabamos de ver, esos planes provienen de la oligarquía banquera y mal pueden, entonces, cualquier gobierno eliminar esos planes. Ha llegado, y es un gusto para nosotros, el matemático financiero Juan Lluvera. Bienvenido, Juan. Mucho gusto. Lamento el desencuentro. Funcionó mal el sistema de mensajes. Pero bueno, estás aquí. Yo le estaba adelantando a los amigos que tú nos vas a dar un panorama real, sincero, leal, de la situación económica del país. Y le hablaba de ese círculo perverso en el que está inmerso el gobierno y que tú, sin lugar a dudas, lo vas a poder explicar. Es por eso que te transfiero la palabra y los micrófonos para que nos hables de la situación que estamos atravesando. Lo que tú hayas preparado respecto a esta audición. Bueno, buenos días. Voy a desencillarlo, porque no me había apurado, no nos encontramos en la terrasión del tema. Es carnaval, ¿no? Estamos, todo el año es carnaval. Bueno, el interés, el interés nuestro es repetir algo que estamos anunciando ya desde hace unos cuantos años. Yo participé hace 10 años en la auditoría de la deuda pública. Después participé en la... Participé también en la comisión por la anulación de la deuda del tercer mundo. Y ahora participo con el doctor Ramiro Chimuris en la cátedra de la deuda pública en el posgrado de la Universidad de la República. Entonces, venimos monitoreando y trabajando este tema con tiempo, ese tiempo. Es un tema difícil el que quisiera explicar. Yo sé que es un tema difícil, más explicarlo porque es un tema muy técnico, con conexiones políticas. Pero es un... Y voy a tratar de explicar esto, que voy a resumir así. Existe un proceso de endeudamiento. El Estado uruguayo, bajo el gobierno del Frente Amplio y con anterioridad también, pero se profundiza el proceso de endeudamiento de la deuda pública con el gobierno del Frente Amplio. Fruto de la política monetaria, fiscal, tributaria y cambiaria. Ahora, ¿qué genera? ¿Qué genera? Inflación en dólares. Vamos a tratar de explicar esto, que es una cosa dura. Inflación en dólares. Y esa inflación en dólares genera pérdida de competitividad y es lo que se llama el atraso cambiario. El famoso atraso cambiario. ¿Sí? Entonces... Y que el responsable del atraso cambiario, de la inflación en dólares, es la política monetaria de este gobierno. Así es. Hay que ser bien preciso y es un tema difícil. Vamos a ver un poquito el proceso de endeudamiento. Cada uno de estos temas da para un desarrollo en profundidad. La deuda pública, la deuda pública es lo que debe, es la deuda que tiene el gobierno central, el banco central, las intendencias y los entes del Estado. Esa es la deuda pública. Nosotros vamos, los números que vamos a manejar son cifras oficiales del banco central, del calendario. Todos los números que vamos a manejar son cifras oficiales del banco central. Mi interés más importante es que el responsable de la inflación en dólares y su consiguiente atraso cambiario es la política monetaria y cambiaria del banco central. Acá no se puede mentir porque las autoridades salieron a mentir diciendo que ellos, que ahí es una coyuntura internacional, que ellos salieron a comprar dólares para levantar el dólar y eso no es cierto. Eso no es cierto. Vamos a tratar de explicar todo este proceso. El gobierno del Frente Amplio tomó el capital de la deuda en 13.150 millones de dólares. El capital. Y 6.000 millones de intereses. En diciembre pasado se publicó el calendario de pagos y el capital que era 13.000 millones está exactamente en este momento en 37.000 millones. O sea, se triplicó. Pasó de 13.000 a 37.392 millones. Y los intereses, que eran 6.000, son 17.000, casi 18.000 millones. O sea, los intereses casi es lo que se debía de capital. Con un crecimiento promedio del 5,5 anual de crecimiento del PBI. Ese es un proceso de endeudamiento. Bueno, ¿por qué se genera el proceso de endeudamiento? Se genera fundamentalmente por el déficit fiscal. El que genera el proceso entre varios, pero el factor más importante es el déficit fiscal. Bueno, ¿cómo se genera? Vamos a ver cómo se genera el déficit fiscal. Es bien fácil. El gobierno recauda y gasta. En un balance primario, el Estado uruguayo, el balance entre lo que ingresa y lo que gasta es cero. O sea, no hay déficit. Porque no se tienen en cuenta los intereses de la deuda. Pasamos a pagar los intereses de la deuda y los intereses de la deuda es el mismo porcentaje del PBI que el déficit fiscal. O sea, el déficit fiscal lo genera el 3,5% del PBI entre 3,5% y 4% del déficit fiscal que es lo que está oscilando el déficit fiscal con Mujica cerró el 4%, ahora está el 3,4%, 3,5%, 3,6%. Esos son los intereses de la deuda. O sea, que la deuda tiene dos partes. Tiene un capital y tiene los intereses. El capital no se paga nunca con fondos genuinos. Yo digo que hay un default encubierto porque nunca se cancela el capital. Es una deuda eterna el capital. ¿Cómo cancelo el capital? Contraigo nueva deuda. Es la bicicleta. ¿Cómo cubro los intereses? Ese 3,5% de intereses. ¿Cómo? Lo pido prestado. Con nueva deuda. Lo pido prestado. ¿Cómo pasamos de 13.000 millones a 37.000 millones? Fundamentalmente por el déficit fiscal. No quiero dispersarme mucho. Pero no debemos 37.392 millones más los intereses. Debemos mucho más. Porque de esos 37.000 millones, 11.000 millones están en unidades indexadas. Y a largo plazo, eso es lo que está en unidades indexadas, se indexa no solo por la inflación en pesos, sino también se indexa por la inflación en dólares. Y a largo plazo, esos 11.000 millones de dólares al momento de cancelarlo, de capital que se debe, cuando se vaya a cancelar, es una cifra incalculable. O sea, no debemos 37.392 millones. No sabemos lo que debemos. De esos 37.000 millones, 11.000 están en UI. Cuando vayas a cancelar, a amortizar ese capital, valga la redundancia, te vas a encontrar de que terminaste pagando una cifra incalculable. Pero, ¿y cuánto más? La inflación en dólares, en 40 años, yo la calculé, en 40 años, para Uruguay fue de 1.100%. Esos 11.000 millones pueden terminar siendo, a 40 años, a largo plazo, esos 11.000 millones, hay que multiplicarlo por 10, puede ser de más de 100.000 millones de dólares. Yo repito la cifra, y para que la gente no se confunda, esos 11.000 millones que está en UI, en el momento de cancelarlo, puede ser cualquier cifra. Porque yo no puedo estimar cuánto va a ser la inflación en pesos, se ajusta por la inflación en pesos, pero simultáneamente por la inflación en dólares. Estos viejos, los viejos que están muy cerca de la muerte, que nos están gobernando, obviamente manejan estos conceptos y estos números. Bueno, algunos sí, otros no saben nada. Otros no saben nada. Yo pienso que Daniel Astori lo debe saber. Yo pongo que sí. Sí, sí, sí. Seguro que sí. Daniel Astori es fundamentalmente vergado. Vergado, que no es tan viejo. Ellos saben entonces que le están dejando a nuestros nietos una mochila incalculable, porque tú has dicho que ni siquiera tenés certeza de que sean 100.000 millones, podrían ser más. Eso es a 40 años. A 40 años. Para que tengas una idea, no quiero dispersarme en ese tema, pero es relevante también. Debemos que de capital 37.000 millones, pero cuando haya que pagar esos 37.000 millones, malos intereses, cuando vayas a cancelar eso, como se ajusta por inflación en dólares, además, las unidades interesadas se ajustan por inflación en pesos, pero simultáneamente por inflación en dólares. Y la inflación en dólares en el Uruguay está instalada. A 40 años es el 1.100%. A 25 años la inflación en dólares es del 500%. Yo le voy a dar un solo ejemplo para que la gente entienda fácil, fácil, un ejemplo fácil. Si vos contraés una deuda por un millón de dólares a 25 años en dólares, vos pagás los intereses sobre saldo, ¿sí? Y al vencimiento vas a terminar pagando de capital, amortizar de capital, ¿cuánto? Un millón de dólares a 25 años. Al vencimiento, llegó el vencimiento, pones el millón de dólares y no debes nada de capital y pagás los intereses. Un millón de dólares. Pero si vos contraés una deuda en unidades interesadas equivalente a un millón de dólares para dentro de 25 años, cuando vayas amortizar eso, lo vas a amortizar en unidades indexadas, ajustado por inflación de pesos, pero por inflación en dólares y esa inflación en dólares te lleva a que esas unidades indexadas no sean un millón de dólares, van a ser cinco millones de dólares. Si debés mil millones, van a ser cinco mil millones de dólares. Si debés... ¿Me explico? Sí, absolutamente. Cinco o seis veces más de lo que debemos. Eso es el proceso de endeudamiento que fundamentalmente lo genera ¿quién? El déficit fiscal. Y el déficit fiscal, yo a veces repito... ¿Quién lo genera? El endeudamiento. Lo genera los propios intereses de dobleamiento. ¿Por qué el capital hago qué? Hago la chiva, hago la bicicleta. Ese es el círculo perverso. A ellos no les interesa que vos amortices el capital. A ellos les interesa que el saqueo sea a través de quién? De los intereses. De los intereses. Del déficit fiscal. Correcto. Hasta ahí está. Hasta ahí está. Llegamos al déficit fiscal. Bueno, entonces, vamos a ver... Eso es una parte. Vamos a hablar de la política monetaria. Porque la política monetaria... Ese déficit fiscal del 3 y algo genera los intereses. Y la política monetaria genera el 1% de esos intereses. Que es lo que genera entre el 1 y el 1,5 del PBI son los que pagan de intereses la política monetaria del Banco Central. Entonces, vamos despacito. ¿Cómo se genera de ese 3 y pico por ciento de déficit fiscal? 3,5% de déficit fiscal. 3,5% del PBI de déficit fiscal. 1% de esos 3,5 es los intereses. Entre 1 y 1,5 es los intereses que paga el Banco Central. Lo que pierde el Banco Central. Lo que nosotros nos cansamos contigo. Gustavo, ¿Hablar de quién? Del famoso déficit para fiscal. Vamos a aplicarlo de vuelta. Vamos a aplicarlo de vuelta. ¿Cómo se genera? No se maneja normalmente por político. No se habla de él. En dos interpelaciones. Lo que yo voy a decir es que lo reconoció y lo admitió públicamente las propias autoridades. Sí, sí, sí. que era el 1,5 del PBI. Entre 1 y 1,5. El año pasado fue el 0,7%. En el 2009 fue una pérdida estamos hablando de 800 millones de dólares. O sea que el Banco Central pierde entre 500 y 800 millones de dólares por año por su política que es monetaria. ¿Y cuál es el tema? ¿Por qué nos interesa hablar de la política monetaria? Porque la política monetaria esta es la que genera esta política fue la que generó la inflación en dólares. Y la inflación en dólares es la tasa cambiar y la pérdida de competitividad el endeudamiento y la franjerización de la tierra. Correcto. La madre del borrego el modelo el modelo monetarista es el que ocasiona todo esto. El modelo monetarista es que me llega. Es que me llega. Es la pata la otra pata de la dictadura. Exactamente. Que se instaló con la dictadura es la pata de la dictadura. Es el monetarismo esto se llama monetarismo bancocentralista. Correcto. Que lo trajo la dictadura lo instaló y lo mantiene el frente amplio lo mantiene el frente amplio el frente amplio manteniendo la política de la dictadura que quede bien claro para esas cabecitas dogmáticas de los frenteamplistas actuales ustedes mantienen la política de la dictadura que quede bien bien claro. Vamos a explicar cómo funciona esto de la política monetaria. mirá esto, mirá, mirá y vamos a y simultáneamente yo sé que esto es complejo está complejo y es difícil explicarlo más por una radio. Vamos despacito. La política monetaria. El monetarismo entiende de que la inflación la inflación el monetarismo entiende que la inflación se genera es fruto de esta formulita ¿sí? ¿Qué es esto? Es eso. Lo que varía es el agregado monetario empleado que yo voy a explicar bien fácil qué es menos lo que crece el PBI eso va a ser la inflación. ¿Qué es el agregado monetario empleado? Es la cantidad de dinero que dispone la gente para gastar que es lo que está en caja de ahorro lo que está en cuenta corriente lo que está en efectivo ese es el agregado monetario empleado y el PBI lo que crece es la economía si el agregado monetario empleado o sea la cantidad de dinero que dispone la gente es del 10% y el PBI aumentó un 3% la inflación va a ser un 7% Vamos a la pausa y al retorno vamos a repetir vamos a repetir el concepto vamos a la pausa bien Juan vamos a repetir conceptos que son técnicos y que la gente naturalmente a los que no estamos familiarizados con el tema económico bueno obviamente nos puede costar entender por eso es bueno repetirlo vamos de vuelta a la fórmula o sea nuestro objetivo es explicar la política monetaria y ver cómo la política monetaria generó la rosa cambiaria y la responsabilidad que es el atraso cambiario es la inflación en dólares que genera faltas de competitividad y bueno el asunto es así para controlar la inflación para controlar la inflación la fórmula mágica que usa el monetarismo bajo centralista acordado con el fondo monetario es que si vos controlás el agregado monetario empleado es lo que está en cuenta corriente lo que está en caja de ahorro y lo que está en efectivo en el bolsillo de la gente esa pelota de dinero que está en el orden de los 160 mil millones de pesos puede ser que estoy haciendo memoria correcto menos lo que varía esa cantidad del agregado monetario empleado menos lo que varía el PBI eso te va a dar la inflación entonces cómo hace el banco central para controlar la inflación con estas concesiones monetaristas es controlar el circulante el circulante controlar lo que está en caja de ahorro lo que está en efectivo lo que está en cuenta corriente ¿cómo lo controla? emitiendo letras de regulación monetaria decirle que es a la gente la letra de regulación monetaria la letra de regulación monetaria es el banco central sale todos los días vamos a dar un ejemplo sin plote sale todos los días y dice necesito 100 millones de pesos por lo que sí tengo una cifra de X correcto ¿a cuánto? si hay una licitación se licita se licita por tasa las tasas están entre 8 y media y 9 pero vamos a redondear el 10 trabaja por descuento entonces a un año son las letras de regulación monetaria son a 30 días 60 días 180 días a un año no llegan a dos años pero en un año están en 10 en torno a un año a un 10% entonces los bancos los entes y las AFAB le compran esas letras de regulación monetaria pero como son por descuento en vez de darle 100 millones de dólares le dan 90 millones de dólares y la tasa no es exactamente así pero para que se entienda le dan 90 millones y al vencimiento el banco central devuelve ¿cuánto? los 100 millones ¿sí? entonces con eso saca pesos de circulación el banco central o sea que es deuda que emite transitoriamente en peso pagando interés para retraer para sacar dinero circulante y así supuestamente controlar la inflación eso genera una cantidad de políticas que genere inflación es el efecto secundario que después lo vamos a ver pero así que la letra de regulación monetaria es el instrumento que tiene la política monetaria para regular la inflación sacando o poniendo en el mercado dinero circulante ¿qué hace el banco central con ese dinero? ¿qué hace? ¿qué hace? sale a comprar dólares sale a comprar dólares a esos dólares que compra dice que son reservas y los compró con pesos prestados o sea esos dólares que son reservas que son reservas sin contrapartida que el banco central puede disponer de esos dólares que los tiene es un pasivo los tiene a tasas altas y lo coloca en el exterior a tasas bajas la diferencia de tasas entre esos dólares que son pasivos porque si los compró con pesos prestados a tasas equivalentes en dólares altas lo coloca en el exterior a tasas bajas la diferencia de tasas se llama déficit para fiscal que forma parte del déficit fiscal y que es pérdida pura neta absoluta por un juego financiero nada más si, si, si se lo lleva pero vaquero yo le voy a poner un poquito de humor hay otro pero también simultáneamente desde el exterior desde el exterior toman los grandes bancos los grandes fondos toman dólares a pesos prestados a tasas bien bajas toman dólares a tasas bien bajas vienen a Uruguay con esos dólares y compran letra compran letras y los tipos eso se llama carry trade carry trade tomar tasas tomar fondos a tasas bajas y colocarlas en otro país a tasas altas ganar la diferencia de tasas de los tipos son especuladores trabajan con quita de otros eso se llama carry trade el banco central ¿sabes qué hace? al revés try carry toma tasas altas y las coloca a tasas bajas pero si vos si yo si yo hago eso con tu plata vamos a querer pelear nos fundimos porque nos endeudamos cada vez más ¿sabes esa que me hace acordar? a Mene crey a Mene la había puesto en vez de Robin Hood Hood Robin porque le sacaba a los pobres para dar a los ricos nosotros hacemos al revés lo que hacen los pobres más que si hasta hoy son Hood Robin entonces entonces vienen eso genera la pérdida ¿qué tiene que ver esto? se pierde entre 500 y 800 millones de dólares aceptado por el propio Banco Central y lo sabe todo en la clase política por año los blancos por año por año o sea que el señor Vergara estos 10-12 años por cada año es un Raurito Sendik el buco que nos deja claro es un Raurito Sendik Sendik dejó un buco de entre 800 y 1200 y no sé qué va a pasar con la regasificadora y no sé qué más ¿sí? que tuvo que capital 0 por 800 este hombre pública yo te digo un ejemplo en el 2009 el déficit eso se llama déficit parafiscal que forma parte del déficit se incorpora al déficit fiscal ¿sí? fue de 1200 y pico de millones de dólares lo que perdió el Banco Central en el 2009 seguimos seguimos no te quiero interrumpir te iba a hacer una pregunta pero te voy a sacar de tema así que seguimos pero yo lo que quiero llegar es a la inflexión en dólares vale seguimos ¿sí? bueno es difícil esto explicarlo si no entendemos te paramos seguimos vamos a ver las letras de regulación monetaria ustedes son testigos de como la audiencia no me ve yo trajo acá tres planillas tengo 20 tengo todas desde hace 12 años te van a ver porque está filmando las planillas del calendario de pagos del Banco Central son cifras oficiales todas escritas por mí pero es lo que publica el Banco Central cifras oficiales correcto en el 2005 junio del 2005 si junio del 2005 ¿sabes cuánto eran las letras de regulación monetaria emitidas por el Banco Central? el capital el capital eran de títulos públicos 704 millones de pesos de dólares es en pesos pero es en pesos pero equivale a 704 millones de dólares de dólares correcto en junio del 2004 2004 correcto entonces empezaron a emitir a lo bobo emitir letras emitir letras emitir letras emitir letras junio junio del 2005 perdón junio del 2014 son 8.400 8.500 millones de 704 pasamos a 8.500 millones de dólares de letras de regulación se les hizo una burbuja esto fue lo que generó esta pérdida del Banco Central fue la que generó el 4% de déficit fiscal en el gobierno en el último año del gobierno de Mujica entonces se formó una burbuja semejante burbuja porque ¿qué pasa? vos esas letras de regulación monetaria cuando vos las pagás vos contraés la deuda en pesos sacás esos pesos cuando vence tenés que cancelar el capital de los intereses juntos y ahí se te hace una burbuja que no sabés cómo salir de ella entonces esos 704 millones en pesos de dólares 704 millones de dólares en pesos de letras de regulación monetaria terminaron 8500 millones pero perdón una pregunta ¿esto se debe? no, no estos 8000 millones ¿se deben? no, esto es del 2014 pero yo te lo que si se deben ¿se deben? ahora es menos ahora es menos porque te voy a explicar porque eso es lo que yo quiero explicarte porque están mintiendo están mintiendo están mintiendo ¿qué te quiero explicar esto? entonces es esto ¿qué hicieron? esto genera muchos intereses y mucho déficit fiscal esta burbuja de letras de regulación monetaria que se te empieza el fruto y no la podés pagar porque vos emitís letras para sacar pesos y al mes incorporás de vuelta el capital desinterese entonces no sabés cómo salir porque se te hace una burbuja ¿cómo fue? ¿cómo fue? ¿qué? que pincharon esa burbuja ¿cómo pincharon? vendiendo dólares y ahí te quiero llegar porque fíjate es más que más que evidente en vez en vez de cancelar la deuda de letra de regulación monetaria en pesos cancelarla con pesos ¿sí? ¿con qué le hicieron? con las reservas internacionales se sacaron dos pajaros sacaron dos muertos uno que estaban pagando muchos intereses y la otra pincharon la burbuja que no la podían parar entonces ¿cuánta plata de reservas sacaron para pagar? 5 mil millones exactamente porque vos fíjate acá acá es bien clarito fíjate acá los títulos públicos en junio del 2014 eran 8.500 millones ¿sí? y los títulos públicos en el dos años después exactamente a junio del 2016 eran 2.700 son 5.000 millones o sea los 5.000 millones que faltan de las reservas porque cayeron las reservas ¿sí? fueron fueron porque lo usaron para pagar las letras de regulación monetaria de esa burbuja que sabía y eso ¿qué genera? ¿qué pasó cuando metieron esos 5.000 millones? y el dólar se desplomó se desplomó el dólar entonces no diga Vergara que sale a comprar dólares después que lo tira para abajo ahora está en la misma ellos mismos ahora repiten desplomaron el dólar claro todo mentira la coyuntura internacional ellos los desplomaron el dólar cae por muchas razones cae porque porque ingresaron dólares porque entran préstamos por el turismo entran dólares también salen dólares entran con el que hacen Carly Trail que vienen a comprar letras de regulación monetaria por todo eso y por la política si vos metes en dos años 5.000 millones a la plaza él salía a decir nosotros salimos a comprar 4.000 millones después de que lo observe y ahora se empieza el proceso empieza de vuelta a formar que la burbuja la nueva burbuja empiezan a emitir letras de regulación monetaria con esos pesos compran dólares y dicen que tienen reservas sin contrapartida que son de ellos que pueden usarlas pero las deben y generan déficit para fiestas te puedo hacer una pregunta pero entonces pero eso que genera hasta ahí está eso hace caer el dólar esos son los responsables de haber hecho caer el dólar correcto que hace que pasa cuando cae el dólar se genera inflación en dólares entonces vamos a tratar de explicar como se genera la inflación en dólares cuando cae el dólar si yo sé que es difícil no no pero vamos yendo vamos yendo vamos al concepto de inflación en dólares porque la inflación en dólares se genera no necesariamente a trazo a cambiar no necesariamente pero hay inflación en dólares entonces vamos despacito si vos tenés una inflación en pesos de un 10% y vos devalvas el dólar un 10% los precios en dólares no varían o sea que la inflación en dólares es cero eso está clarito si vos tenés una inflación en pesos del 10% y dejás no tocas el dólar vos lo dejas quieto no variás el tipo de cambio la inflación en dólares ¿cuánto es? el 10% y peor si vos tenés una inflación del 10% y lo hacés caer todavía al dólar no solo no lo valorizas sino lo desvalorizas el dólar la inflación en dólares va a ser un 15% y es más lo que lo devalorizamos no es exactamente la cuenta pero para que se entienda a grandes rasgos eso es la inflación en dólares ¿cuánto es la inflación en dólares bajo el gobierno del Frente Amplio? bajo el gobierno de los tres gobiernos del Frente Amplio la inflación en dólares bajo el gobierno del Frente Amplio es del 127% porque tiene una inflación en pesos del 157 y una variación del tipo de cambio del 13% cuentas que no voy a explicar cómo se calcula y tengo una inflación en dólares del 127% ¿qué quiere decir esto? que en términos generales en términos generales muy generales lo que valía 100 sale 227 lo que sale 100 sale 227 si tenés una inflación en dólares del 127% déjame razonar si yo soy un individuo que compro insumos en dólares para producir para producir no, no en pesos si vos lo trasladás a dólares vos te manejás en pesos yo me manejo en pesos voy a comprar voy a comprar supongamos un producto agrícola un pesticida y entonces vos me decís que durante el gobierno del Frente Amplio ese pesticida que me costaba 100 pasó a costarme 127 227 227 es peligroso nombrar cualquier área en términos generales la inflación en dólares es el 127% esto le pega ¿a quién le pega? a los costos de la producción entonces mientras los commodities estaban arriba mientras la soja estaban 6,50 bancás y bancás pero entonces si tenés vos tenés te cae el precio de lo que vos vendés entonces la rentabilidad se te hace cero que es lo que está pasando con los agroconvocados exacto esta es la causal ahora la causal de que los agroconvocados estén en esta situación es Vergara es la política monetarista es Bastia es Astori que Vergara que tiene que salir al público a decir no, no que diga como es que él vendió porque esto es oficial esto lo publicó él mismo él vendió del 30 de julio al 8 de agosto del 2016 vendió 5 mil millones de dólares eso es el dólar y eso hace eso hace genera inflación en dólares la inflación en dólares te hace perder rentabilidad cuando un productor cuando un pierde rentabilidad ¿sí? bueno deja de ganar menos pero también deja de invertir y cuando no le da para invertir ¿qué hace? se endeuda por eso así de fácil si no tenés si perdés rentabilidad no te da para reinvertir sino tenés que tenés que tenés que pagar el costo financiero de salir a deudarte entonces por eso es que dicen que la industria lechera porque les cayó el precio debe lo mismo de todo el stock invertido en la lechería la deuda del sector lechero es equivalente a todo el stock de vacas ¿sí? entonces ¿por qué? porque se endeudó ¿por qué se endeudó? porque perdió rentabilidad porque no puede reinvertir porque no le dan los números ¿por qué? por la inflación en dólares ¿quién generó la inflación en dólares? el propio gobierno tengo que respirar un poquito porque es difícil correcto yo te puedo hacer dos preguntas tengo para hacer una que es la del millón en el estado de situación global teniendo presente lo que significa Uruguay en ese estado de situación global con todos los organismos y con todos los acreedores presionándonos para mantener este modelo la pregunta del millón ¿hay algún gobierno? ¿existe la posibilidad que algún gobierno pueda decir salgo del modelo monetarista? esa es bravísima yo he escuchado porque tenés dos opciones tenés la opción de Vergara o tenés la opción de Azucena Arbeleche Azucena Arbeleche ¿y qué dice la opción de Arbeleche? y Arbeleche una de las cosas que habla que está en contra del déficit fiscal del atraso cambiario del arruinamiento de todo lo que dijimos ahora habla ella formó parte del equipo económico del equipo económico pero dice una cosa que hay que abrir mucho los ganchos que ella está de acuerdo con la política monetaria si está de acuerdo con todo porque es toda una unidad la política monetaria cambiaria correcto es toda una unidad por eso la pregunta del millón primero yo te voy a decir yo te voy a decir una cosa hay una película con Jack Nicholson que se llama atrapado sin salida no sabes cómo salir bueno pero la pregunta porque la gente quiere saber porque esto 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 no inventaron nada por supuesto son grandes mentirosos grandes tramposos farsantes impotores son estafadores pero la pregunta es esta Juan insisto insisto porque inclusive es una inquietud mía dentro del contexto global en que mandan los bancos mandan las agencias calificadoras de riego tú mejor que nadie sabés que viene Standard & Poor viene Fish viene Moody's y empiezan a mirar todos estos números y te obligan a esto entonces la pregunta es porque ellos ganan con esta política ¿verdad? este la pregunta es ¿existe la posibilidad real de que este modelo monetarista sea alterado por alguna fuerza política? ¿alguien puede venir y decirle a Standard & Poor al Citi al Chess Manhattan al Fondo Monetario Internacional? vos no voy a seguir con esta política no voy a estar con la política no voy a utilizar la moneda no voy a utilizar la letra de regulación monetaria no voy a utilizar la inflación como eje de la macroeconomía del país mira eso es una decisión netamente política eso lo que vos me estás preguntando sale de mi espacio porque no no sé dónde abarcar un movimiento político que corte las relaciones de dependencia de que somos un país esto es un país en que estamos copados copados ahí está está asediado ahí está el 50% de la tierra está en manos extranjeras esto este proceso de endeudamiento del campo en parte además de que la tierra se fue el valor de la tierra se fue pero generó de que 90 sociedades anónimas tengan 6 millones de hectáreas de su propiedad bajo el gobierno de los que dijeron que iban a hacer la reforma agraria la reforma agraria sí sí patria para todos para nadie se le entregaron patria para UPM no vamos a irnos por la rama porque ahí los adjetivos no paran pero lo fundamental la idea es esta la idea es esta o sea que es la idea del continuismo durante la dictadura se montó la tablita de la tablita duró del 78 al 82 ahí usaron al dólar como anclaje antiinflacionario vos sabías cuánto iba se rompió saliste con crisis del 90 al 2002 montaste lo que se llama la banda de flotación sí también usaste al dólar como anclaje antiinflacionario y ahora esto es lo mismo usar al dólar como anclaje antiinflacionario y no tenés más que esperar que puedas salir de esta cómo cómo que te genera esta inflación en dólares con crisis porque puedes reventar una explosión inflacionaria a raíz de que haya una devaluación muy alta el valor si vos decís que si la inflación en dólares es un 127% el dólar no tendría que estar a 30 y pico el dólar tiene que estar a 65 para que no haya inflación en dólares yo no digo que sea la solución yo te digo cómo el sinceramiento sería eso no no tampoco porque la inflación en dólares no necesariamente te genera pérdida de competitividad vos con un 127% si perdés competitividad perdés rentabilidad pero también tenés que compararla con inflación en dólares del mercado o de tus competidores cuando salires a vender correcto si entran otras variables otras variables es implote la inflación en dólares te genera pérdida de rentabilidad y cuando es muy alta como es este caso te genera necesariamente pérdida de competitividad y atraso cambiario si te doy un ejemplo para que se entienda si vos producís un producto X y te aumenta el costo en dólares de un 10% y en la Argentina se lo vendés a Argentina y ese mismo producto también aumentó un 10% en dólares no hay pérdida de competitividad correcto se entendió por lo que dijiste de la soja claro eso está claro y mientras tenés alto el precio más o menos lo va a llevar no pero eso por el tema de la competitividad o sea que la inflación en dólares te hace perder rentabilidad pero no necesariamente competitividad que es otra cosa que hay que comparar producto con producto mercado con mercado zona con zona es más complejo pero aquí es conexo al tema de la inflación en dólares bien correcto yo te quería hacer una pregunta con respecto a los 5.000 millones que utilizó Vergara esos 5.000 millones eran reservas genuinas o eran préstamos que teníamos también lo estamos debiendo esos 5.000 millones es medio gracioso es como si vos me preguntaras como andas ando Gustavo ando volando estás bien sí tengo encanutado 20.000 dólares bueno ahorraste 20.000 dólares no, no ahorré 20.000 dólares fui a una agencia de esta que es Prieta Plata Pesos pedí prestado y con esos pesos prestados me compré dólares entonces te canto a vos de que tengo la reserva 10.000 dólares vos me decís pero Juan pero lo debés y además estás pagando una tasa altísima correcto así que estos 5.000 millones eran deuda eso no era no era que era era formaba parte del déficit fiscal generaba interés y pérdida esos dólares que estaban colocados en el exterior a tasas bajas acá la pagábamos a una tasa equivalente en dólares altísimos correcto correcto ¿puedo hacer una pregunta? sí, ¿cómo no? porque estoy seguro que el que está viendo esto se está preguntando los que están en el gobierno tontos no son ¿por qué lo hacen? y porque porque se beneficia los grandes centros de poder ahí va el capital financiero es para beneficiar algunos los fondos de inversión porque si no decimos eso la gente dice es la política que impone el acreedor punto que cada vez te chupa la sangre más y más y estos se prestan a chuparle la sangre al pueblo para entregarse a los banqueros eso sí diciéndose de izquierda y curtiéndonos a mentiras esa es la realidad bueno amigo yo pedido disculpas si fue algo confuso complejo yo sé que se entreverá traté de simplificar lo máximo y de ser decir lo más importante todo lo que dije está documentado con cifras oficiales del Banco Central gracias Fede nos vamos hasta el próximo lunes amigos buen carnaval